Por ahí es el cubro, el celular, el zapato, un termo, de todo. Y eso nos gustó un momento de unión, parecíamos una gran familia porque había mucha confianza en el ambiente. Es el poder de la música, es el poder de escultura local, es escultura. Uno busca en el diccionario o en internet que escultura es ese compartir de costumbres, de usos y acciones. Si todos nos movemos en la misma dirección ya estamos haciendo algo cultural. Así que quiero contarles entonces que a través de este programa hemos podido llegar a más personas como Son Callejero. Ojalá ustedes puedan tomar fotos o video y lo puedan tener después cuando tenemos internet en las redes sociales. Con el hashtag de escultura local y por supuesto el de la banda Son Callejero. Les recuerdo que tuvimos por supuesto a Luz de Luna en el inicio, en el lobby. Luego tuvimos la presentación de Vado Azpés desde Genel. Luego tuvimos por supuesto a Fono Clórica desde Péus Sanquillo. Y ya viene desde San Paté. Son Callejero. Y ojo pues, por eso me deciden. Ellos están muy comprometidos con el mundo de las artes porque el arte cambia vidas. Las mejores inclusive. Entonces que esa sea la mejor excusa para que ustedes también sigan mejorando sus vidas a través del arte. Y a través de este maravilloso programa. La alcaldesa ya estuvo hablando precisamente de que se llenen Roca del Parque. ¡Epa! Pensé que solo ven en calceros. Hay roqueros también. Me encanta. Ya saben entonces que en la página, los festivales del parque tienen página oficial. rocalparque.gov.co para que conozcan las bandas. Esta semana salió la programación, los horarios y las recomendaciones, la imagen oficial y todo esto. No olviden que no solamente allá en el parque, en el Timoncho, en el Timon Bolívar está hip hop al parque, rocalparque, jazz, salsa al parque. Sino muchos chicos más de eventos. Un último mañana es de Deja, el parque. Entonces, es para toda la familia, consulten toda la programación en la página de la Secretaría eibartes.gov.co. ¿Qué más tenemos por ahí en programación? Lo pueden encontrar en Ibarques, arroba Ibarques, en Instagram, en Facebook. Festivales oficiales, celebración vocatoria, se les estoy contando. Talleres de danza, talleres de cine, de literatura, de poesía. Me encanta cuando las personas sueltan herramientas para hacer daño y agarran herramientas para hacer amor, felicidad, ternura y hacer cultura local. Muy bien, gracias a todos los que están ahí conectados, pendientes y que en este momento de pronto están ahí disimuladamente estirando sus tobillos las rodillitas, porque lo que se vienen es una bailada, una bailada callejera, mi gente. Y ustedes serán del son. Pero creo que el son lo van a poner ustedes. Bien, se animan a volver a la clave. Cultura local, cultura local, fungística local. Me encanta esa estación, niños. Ojalá hayan estado en Salte al Parque, que también ha sido maravilloso. Es un honor presentar el festival. Tengo olvidado presentarme, me voy a hacer la ponente a la pared. Yo soy el mono Ubi y estar acompañando a los monos escenarios con ustedes, explicándoles de qué trata. El planetario de Bogotá, por ejemplo, llegar al cielo, en esos días hubo el clínico, ahí también una volteada, tenemos un planetario, Guaurifica, que hay también festivales de Chile, tenemos Cinemateca, la gente que también está apasionada por la literatura, no solamente la firma, la serie internacional del libro, también tenemos biblioteca, tenemos escenarios en cada localidad para ir a leer, relajarnos y cambiar un poco esas historias a los campos todos los días. Aquellas personas que les gusta el teatro y el circo, también en este mismo, Julio Mario, o en el Gaitán, o en el Entueño, o en muchos otros teatros tenemos teatro constante. Cuenteros, humoristas, danza, tígeres, busquen ustedes en los escenarios culturales, que no se les escape la media torta, donde tenemos también los tortazos. En estos días, al que les gusta el metal, hay unos buenos toques de metal en la media torta, no solo de rock, sino de reggae, de ska, de muchísimos otros formatos musicales. Algunos escenarios que les guste y que me hagan cuidado por ahí, seguro porque no sé que me falta el sonido por ahí. Algunos dirán como, ah, es que a mí no me gusta abrazarte, a mí me gusta ir a los parques, a tomar el sol o hacer ejercicio. Pues también estamos en los parques, porque somos de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Así que vaya a su parque más cercano el día de mañana, empiecen ese domingo bien chévere, y nos veremos así a eso de las 4, 5 de la tarde. ¿Cómo es que todo? En las 4 y media se abren puertas y a las 5 empiezan los shows musicales, porque esto es cultura local. Y ojo, si quieren aparecer también en los videos, como los seguimos ahorita, ustedes son cultura local, sueñen la cultura de Bogotá, y sobre todo, bailen con son callejero desde Santa Fe. ¡Muy a una callejera! Muy buenas noches. Buenas noches. Imaginen ustedes, alguna vez en la vida, que unos músicos, una vez, una vez ayudaron a fundar luches, otros trabajaron con la familia de estar, ojen un día, y decidieron salirse de la noche, con una pequeña licenciación, con una pequeña licenciación de la conciencia, por un caer en el que el enemigo se salió de la noche. No se ha fundado en los resultados que se ha hecho. Y entonces encima, la pasajera, discriminando, descalificando, marquilando, desamparando. ¿Y no? Existe en el semileno, en el semileno, en la onda del mar, en la caminilla, 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 hasta que de pronto, hay un problema. Muy bien, y la caminilla, ¿y qué tal que se ve en nuestra propia obra? ¡Vamos a favor! ¿Y qué tal que, sin obstante, toda esta mirada discriminadora, existimos y nos expresamos? Y apareció el sol. Como un calmaje, como un lugar mejor, como una casa de amor, y como una caminilla, y una desversión. Llegamos 15 años, siendo, perdónenme y moestia, la única organizada de salsa, en el mundo, con carácter social, y difícil, donde todavía vienen, al que toca y asignan, y tienen los méritos, para integrar, integrar a esas cabañas de la salsa, aquí es abierto. Son caminillas, 15 años, demostrando, que el arte, trasciende, trasciende, la doble moral, trasciende, los prefechos sociales, el poder, y el alma, y el artista, que el indice, y el gran mundo, que tiene otra mirada nueva, de su origen, la mirada, desde la aldea, la mirada, desde la calle, otra manera, de la realidad. A buena hora, es que, nos ha terminado, ya, en varias ocasiones, nuestros talentos, y con eso, hemos podido, mantener, parecieron, todos de nosotros, que se fiendan, y robar, que se fría, los viejitos, que aún quedamos, lo habíamos, tanto, dejando más, de todo yo. Bien, y tenemos otros, queremos tener, nuestras casas, también, para comer niños, que es muy importante, para crear, un, como, un, productor, una película, digamoslo así, y, porque, una película, que, guarde para siempre, la memoria, la existencia, que hoy, nos va a imaginar. Con ustedes, la única, orquesta social, de salsa social, en el mundo, ¡SOMMICAR CERNOS! ¡SOMMICAR CERNOS! ¡SOMMICAR CERNOS! ¡SOMMICAR CERNOS! ENTREEMA ¿Qué necesitaste? Eso es lo que yo pueda dar, ¿no? ¡Gracias! 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 No, 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 confíes la linda, confíes la linda, confíes la bella, porque, porque dime por qué. Llora corazón, llora corazón, llora corazón, llora corazón, llora corazón, llora corazón , me siente, me siente bien, qué digo sí. Oye, dime por qué eres, dime por qué, tú te fuiste a darme un arte. Yo no soy un poco, te olvides de dolor, yo no estoy brincando. Yo no estoy, rogando por la bomba, con punto, con punto, con punto, y sin poder, 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 sin Quedia un est analytico sufrimiento Queda do efecto da un par que hemos dispulido Y los que le doy por acá car Lou revolutionary Enénero Ola de la madre Debemos en spinge de traictions Quiero anotones que no vale la pena, que no vale la pena que no vale la pena todo no termina siempre hay que improvisar en todo hace 15 años Bogotá vio nacer de sus calles un proyecto de inclusión social como fue Soncallerero o como lo es Soncallerero esta ciudad no se puede dar el lujo, este país no se puede dar el lujo de desaprovechar esta película que se llama Soncallerero ya se nos han ido dos y estos maestros, estos caballos callejeros que de paso también hay que decirnos que hemos recibido el apoyo de las entidades culturales de Bogotá, Fuga por ahí está Margarita la alcaldía la Secretaría de Cultura hay que seguir manteniendo esto porque esto no lo vale en muchas ciudades del mundo un colectivo callejero que hace música uno de los mejores soneros de Colombia se gana la vida tranquila ojalá que el hombre esté más tranquilo más adelante van a abrir el piano y te van a meter la otra por el servicio de Bogotá oye, para que lo goce nuestra amiga alcaldesa Claudia López para todos los presidentes para ti Claudia te la dedico ¡Gracias! 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 El autor de Colombia, el abuelito de Castaneda. Estamos en un momento especial, ayer cumplió 68 años como director de terapeuta musical Roberto Cholañera. Vamos a ver si está hoy, a ver si es ella. Porque pasa que lo van a ser hablando en el mundo barrio, pero siempre lo recordamos en el mundo barrio, este es el sol callejero único en el mundo de la salsa bogotana. Hace 15 años, Toño, que está allá, no sé con quién está trajando el hombre, pero siempre es así, ¿no? Este es un asaparte del toño. El antonio ha importado a cuatro programadores y a ingenieros de salud, afortunadamente la ambulancia del sol callejero no existe y lo volvemos a tener ahí. Pero esto, este es la calle, son callejero. La canción que viene, la compuso un callejero, el señor que nos presentó en su momento, Alberto Gómez, la arregló un callejero, la grabó un grupo de músicos callejero. Y es, por excelencia, el hino de los callejero de Bogotá. Era impresionante ver las callejero de Bogotá cuando un Ñero se acercaba, Ñero con mucho cariño, por supuesto, se acercaba y le decía a Toño, ¡eh! Tú no eres el decantante de Soy Callejero, ¡eh! En fin, ahí sabíamos que ya en este lado eran las estrellas de las callejero de Bogotá. Soy Callejero, no se nos olviden, soy callejero a Toño. ¡Muy bien para que siga buscando! 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 ¡Gracias por ver! 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 El Callejero 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 El Callejero